Fundamentalmente el rol del municipio ha sido el que has descrito vos, que tiene que ver más con tareas de control de las medidas sanitarias y de las medidas que ha impuesto el gobernador, que por supuesto acompañamos. Ayer hubo una reunión de un montón de intendentes, donde se ha acompañado la totalidad de los intendentes de la provincia las medidas del gobernador, y en ese sentido lo nuestro tiene que ver más con el control. Allí también nuestros cuerpos de inspectores, sobre todo los de nocturnidad, los de comercio, varios cuerpos de inspectores del municipio, y bueno, esa es un poco la tarea, con la preocupación, la sensación es la preocupación lógica de este momento sanitario y de tratar de sortear este momento o este pico de esta segunda ola de la mejor manera posible. Por eso parece que más allá del control, de la multa que ha habido, de las clausuras que ha habido de parte del municipio, de parte de la provincia, tiene que ver más que nada con un control ciudadano, que todos tomemos conciencia, lo venimos diciendo hace más de un año. En estos días de lluvia, varios sectores de la ciudad volvieron a reclamar por obras, incluso han pedido la renuncia, tu renuncia, la de los secretarios de obras públicas y de desarrollo social. Digo, se está pudiendo ver ese tema, se está pudiendo avanzar en proyectos. Hay una realidad que no escapa a la situación de Santa Rosa, que tiene que ver con la falta de obras estructurales que sufre la ciudad de Santa Rosa cada vez que tiene este tipo de eventos. Nosotros hemos venido desarrollando distintas acciones, se ha también trabajado sobre proyectos ejecutivos de obras que se están desarrollando, por supuesto que son obras, como te decía, estructurales, algunas de ellas que va a llevar tiempo y que va a llevar mucho dinero hacerlas, pero que estamos en camino de hacerlo y estamos trabajando en conjunto con el gobierno provincial en ello también. Uno entiende angustia de vecinos, después hay oportunidades y oportunismos políticos. Me parece que las cosas hay que dirimirlas en las elecciones, no en algún medio, y también hay que tener cierta prudencia cuando se publican cosas fundamentalmente de dirigentes políticos, digamos, o entender al menos de quién vienen esas declaraciones. Después, nosotros hemos estado permanentemente en contacto con los vecinos, se ha hecho un trabajo grande sobre los cuencos, de limpieza, de mantenimiento, pero tenemos que entender que cada vez que llueve mucho agua de golpe, Santa Rosa sufre, sobre todo la zona norte, la zona de los cuencos, y que estamos trabajando para que esa situación sea cada vez más amortiguada y cada vez tenga menos, que sea menos ese sufrimiento. Nos va a llevar tiempo, nos va a llevar dinero, pero vamos a sacar esa situación adelante también. ¿Se pudieron reunir con los vecinos? Sí, estamos en contacto permanente con los vecinos, sí, permanentemente. Ayer recién estuvo aquí en mi despacho el secretario de Asuntos Vecinales, que tuvo una reunión ayer y tiene una reunión hoy con vecinos ahí de Malvinas, Argentina, de la zona de los cuencos, que obviamente hay situaciones de angustia, hay situaciones reales, digamos, y como te decía, hay otras cuestiones. Hay cuestiones políticas atrás también, que existen y no escapan.